Perdón, ¿me tardé mucho? No, no. Yo también acabo de llegar. Ah, ok. Es que la verdad es que no estoy muy acostumbrada a caminar con tacones. Debí venirme como siempre, con mis tenis y mis patines. Para eso sí soy buena, ¿eh? Sí, sí. Es raro verte con tacones. Igual te ves hermosa. ¿Qué? Bueno, gracias. Gracias. La verdad es que me iba a traer mis tenis, pero ya sabes, soy medio terca y no hago caso. Bueno, Chico Fresa, ¿qué onda? ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? Cuéntame. Oye, pero nos vamos a sentar porque en serio estoy muy cansada. No, no, no. Es muy rápido. Quédate. No es fácil decirte esto. Tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, desde el principio, pero no pude. Así que ahora es más complicado decirte la verdad. Mateo, ¿de qué verdad estás hablando? Es que... entre nosotros no puede haber nada. No puede haber nada porque... Porque... porque andas con otra chica, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Estoy saliendo con otra chica. Mateo, no entiendo nada. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Mucho tiempo te estuve diciendo que si tenías algo, te pasaba algo, y no me decías nada, me evitabas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Luna, te pido perdón. Estaba confundido, por eso no te lo decía. ¿Confundido? Sí. Entonces, ¿por qué le dijiste a Gastón que sentías algo por mí? No deberías haber escuchado esa conversación. Bueno, pero lo hice. Y te aviso que no solo fui yo, ¿eh? ¿Por qué le dijiste eso si no lo sentías? Lo más importante es lo que siento ahora, y lo tengo muy en claro. Estoy con otra. ¿Pero por qué no me contaste nada? Se supone que somos amigos, ¿no? Bueno, eso creí. No, no, sí, sí, somos amigos. No, no lo somos, porque los amigos no se hacen eso. Me parece que exageras un poco. No estoy exagerando, Mateo. Pasa que no entiendo nada, pero... Pero hay algo en lo que sí estamos de acuerdo. Esta plática no tiene sentido. Luna. No, Mateo, no.